La Ciudad de las Mujeres Mediante una serie de podcast vamos a conocer trayectorias, experiencias y vivencias de mujeres y disidencias de Córdoba. Soy Flor. Y yo Juli. Y juntas vamos a estar acompañándoles en este recorrido. ¡Arrancamos! En esta oportunidad vamos a hablar de las alquimistas de nuestra ciudad. ¿Alquimistas? ¡Qué palabra rara! ¿Qué es eso? La alquimia es una práctica vinculada a los cambios de la materia. Por eso queremos destacar a quienes trabajan creando otros mundos posibles, desde la música, la escritura, la danza, el teatro y el humor. El trabajo artístico es también un ámbito donde representamos intereses y convicciones. Aunque siempre tuvimos un lugar marginal respecto a artistas masculinos o fuimos presentadas como musas o rarezas. Claro, no conocemos mucho de nuestras mujeres artistas. ¿Cómo desarrollan su trabajo? ¿Siempre tuvieron prensa en la escena? ¿Cuántos escenarios creamos las mujeres y la comunidad LGTB y QMAS? ¿Cuál es la importancia de que las mujeres podamos hacer cultura? ¿Son importantes los premios? Bueno, empecemos repasando algunos datos. ¿Sabías que la Argentina es uno de los países con más desigualdades de género en espectáculos culturales? Sí, menos del 10% de los espectáculos en vivo son representados por mujeres. Y los varones ganan un 30% más en las industrias culturales. Más allá de estas desigualdades, el Tunga Tunga fue creado por una mujer. El cuarteto surgió en 1943 de la mano de Leonor Marzano, quien desde el piano marcó un ritmo que con el tiempo se convirtió en la música popular cordobesa. Ah, sí. Hay una estatua de ella en la peatonal de la calle San Martín al 200, en el paseo de la fama del cuarteto. Una de las artistas que recuperó el legado de Leonor fue Viviana Posebón. De hecho, Vivi es una de las precursoras en tejer redes con otras artistas arriba del escenario. Además integró dos bandas reconocidas en los 90, Combo Nueve Pimienta y De Boca en Boca. Vivi nos comentó esto en un encuentro. Con De Boca en Boca como que tuvimos más repercusión, no solo nacional, sino también internacional, porque éramos en ese momento un bicho raro también. Bichas raras, porque era muy raro lo que hacíamos. Era novedoso, no raro, digo, y era difícil encasillarnos. Y ustedes, oyentes, ¿conocen grupos musicales cordobeses mixtos o encabezados por mujeres? Comentanos en la web de Juntas por el Derecho a la Ciudad. Estás escuchando el episodio Alquimistas de la Ciudad de las Mujeres. Seguinos en las redes, arroba Juntas por el Derecho a la Ciudad. La música no es el único tipo de arte que podemos ver en Córdoba. También existen grandes escritoras. Como Leonora Allende de Bufo, considerada la primera escritora y periodista argentina. Primera en recibir un sueldo fijo por su trabajo. También Camila Sosa Villada, escritora trans, que ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz y el premio Grand Prix de Lorraine por su novela Las Malas, que, de paso, les invitamos a leer. Recomiendo. Y si de Alquimistas hablamos, no queremos dejar de mencionar a Glauze Baldovín, María Teresa Andrueto, Eugenia Almeida. ¿Las leíste? Grandes escritoras de nuestra ciudad. Y no nos olvidemos de las bailarinas y teatristas. Eso. En Córdoba, la danza fue muy resistida por la sociedad. Recién en 1958, cuando se crea la Compañía de Baile Provincial, aparece por primera vez una directora mujer. Genovena Dujo Boné de Zagué. ¿Me estás diciendo que no existían escuelas de danza formal? Sí, como escuchás. En la danza, el protagonismo de las mujeres es altísimo. Sin embargo, eso no se ha traducido en poder. Casi todos los puestos jerárquicos están en manos de hombres. Mujeres de Córdoba quisieron y hacen por nuestro lugar. Si hablamos de teatro, podemos recordar a Yolanda Teresa Libois, más conocida como Jolie Libois, que trabajó en radio, teatro, televisión y teatro. Fue una de las principales responsables en la conformación de la Asociación Cordobesa de Actores. ¿Y qué pasa en el humor? El humor es tan importante en nuestra provincia que fue declarado por la legislatura Patrimonio Cultural Intangible de los Cordobeses. Una de las que representan a nuestro humor es Carla Dogliani. ¿Te suena? Las mujeres son humoristas de por sí porque la mujer, con toda la exigencia social que tenemos, estética, la mayoría de las veces, tenemos que lidiar con eso. Tal vez el hombre no tiene esa presión tan fuerte. La mujer, hay un dictamen estético que por suerte, y esto lo corono con todo este movimiento del feminismo, de esta aceptación de la mujer tal cual es, y lo que comenzó como un juego, consciente, pero como un juego, se transformó en un ícono y en un poder darle voz, que eso me lo hicieron dar cuenta las mismas mujeres en las que yo me reflejaba. La forma que adoptó la bicho es una forma que para mí era caricaturesca y que tal vez correspondía a algo fantástico, y sin embargo me encontré despejándome a mujeres idénticas, ¿no?, a la bicho. Y súper poderosa, eso es lo que para mí la bicho representa, ¿no?, más allá de su estética, pero esta mujer poderosa que impone, que esa mujer que sabe lo que quiere, que sabe hasta dónde sí, hasta dónde no, que tiene valores muy arraigados, que por la condición económica o social en la que viva, no define absolutamente nada de que en ella puedan corromper, digamos, y ella transmite eso también. Es una mujer que va con el amor, desde la lucha constante, con el amor y con el respeto, que se ríe de ella misma, entonces eso lo transforma en súper poderosa. Hablando del arte, Córdoba fue epicentro durante el siglo XX. Dos cordobesas, Tomás Alinares Garzón, que se destacó en pintura, y Noemí Lozada de Soya, que fue la primera directora mujer del Museo Nacional. Igual, en Córdoba y en nuestro país, solo el 5% de las obras expuestas pertenecen a mujeres. Uf, podríamos seguir largo rato recordando a todas las alquimistas de nuestra Córdoba. La potencia de estas artistas y lo maravilloso de ellas es el constante movimiento. Terminando con este recorrido lleno de música, arte, literatura, baile y humor, nos queda claro que las mujeres quisimos y queremos ocupar escenarios, ganar premios y hacernos escuchar. Si querés saber más de la Ciudad de las Mujeres, entra a juntasporelderechoalaciudad.org.ar Si te gustó este podcast, te invitamos a que lo compartas, a darnos un me gusta y a dejar un comentario en nuestras redes sociales. Hasta el próximo episodio, amigues. Agradecemos a todas las personas que colaboraron con la Ciudad de las Mujeres, un proyecto de la Asociación Civil, Juntas por el Derecho a la Ciudad, que fue financiado y apoyado por el Fondo de Mujeres del Sur, en el marco de la convocatoria, liderando desde el sur.